Y hoy encontramos una sociedad bastante destruida que necesita de estos presbíteros con una nueva formación para la nueva evangelización que puedan dar la vida por la gente y sufrir lo que sufre la gente y comprender a la gente en su sufrimiento para que puedan ayudarles. Pedimos siempre su apoyo, su ayuda, sus oraciones, su contacto permanente con nosotros y que Dios les bendiga por todo lo que hacen, por cada uno de esta iglesia. Aprovechar la oportunidad para dar gracias a Dios por todo el apoyo que nos brinda, ayuda a la iglesia necesitada. Queremos agradecer enormemente todo el apoyo que nos hacen por medio de intenciones de misa, pero también gracias a la ayuda de ustedes estamos sacando el trabajo pastoral adelante. Gracias. 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 Gracias.